Bueno, pues buenos días, bienvenidos a esta sesión especial del Seminario de Ciencia de Datos. El día de hoy vamos a aprovechar para hablar de teoría de cópulas, del tema de cópulas, de sus aplicaciones, y este tema de cópulas es motivado realmente por trabajos con nuestros alumnos de doctorado, Daniel Furniel y Joel, en el sentido de que hay datos que están definidos en el círculo unitario o sobre la esfera de generación K. Sin embargo, si queremos definir funciones de densidad conjunta en más de un ángulo aleatorio, pues requerimos definir funciones de densidad conjunta. Sobre, en este caso, si tenemos un ángulo, queremos asociarlo con otro, entonces el soporte sería el toro, por ejemplo. La idea nace de definir funciones de densidad conjunta en este tipo de espacios, y una manera es a través de cópulas. Hay más. Sin embargo, vamos a aprovechar la idea de trabajar con cópulas, porque con cópulas podemos trabajar con variables aleatorias, no solo definidas en el círculo, sino también en el RK. Entonces, en esta primera sesión del seminario, lo que vamos a hablar es de teoría de cópulas para variables definidas en el RK. Tomaremos todas las dudas y aprovecharemos el expertise de nuestro invitado, el doctor Alejandro Román, y le damos las palabras. Adelante, Alejandro. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es, yo soy el doctor Alejandro Román Vásquez, y como bien comentaba el doctor Gabriel Núñez, voy a hablar sobre el tema de las, bueno, teoría de cópulas, ¿no? Básicamente voy a platicarles un poco en rasgos generales sobre esta teoría, la cual yo he usado a través de distintos investigaciones que he hecho, tanto en la parte doctoral como en algunos proyectos de investigación postdoctorales, ¿no? Inclusive, actualmente sigo trabajando con la cópulas, y, bueno, vamos a iniciar. La plática va a girar o va a adversar en torno a los siguientes temas que tengo aquí mostrados. Vamos a hablar de cópulas, de sus generalidades, de cómo se definen, un poco de la motivación, de por qué se usan, y, bueno, posteriormente vamos a hablar acerca de familias de cópulas, algunas familias de cópulas que se recurren, son usadas ampliamente. Hablaremos un poco de cómo visualizar cópulas, sobre todo en la parte bivariada, de cómo hay una forma conveniente a lo mejor de hacer esa visualización, para poder capturar el tema en las dependencias que puede haber entre variables. Me enseñamos un poco de la parte del proceso de estimación, cuáles son algunas técnicas de estimación, sobre todo muy enfocada en la parte frecuentista. Y, finalmente, voy a hablar de esta cópula, que es la cópula que se llama latente mixta, que es una cópula que nos sirve, o que yo he estado usando recientemente, pues me permite, o permite hacer la modelación de datos continuos, con datos mixtos, que pueden ser, los mixtos pueden ser variables binarias, variables extraordinarias. Y, entonces, esta construcción de la cópula me permite hacer esa modelación mixta, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la parte de las cópulas y sus generalidades. Primero, bueno, surge la primera inquietud, o la primera pregunta, es que es una cópula, ¿no? Pues una cópula, básicamente, es una función de distribución, que es la idea de la unidad, es una variada que está definida en el hiperfumo, por 0, 1, ¿no? Donde D, ahí, vemos que D es una dimensión, de las variables que nos estamos trabajando, y tiene la particularidad de que las distribuciones materiales van a ser uniformes en el intervalo 0, 1. Así es como, pudiéramos definir una cópula. Y aquí lo que vamos a ver, bueno, podemos ver es que generalmente se usa la letra C para notar a esta función de distribución. Se usan las letras U para notar que es una variable uniforme que está definida en el intervalo 0, 1. Y, pues, como vemos aquí, básicamente, pues es una definición de distribución. La probabilidad de que la variable aleatoria U tiene un valor menor que el intervalo 0, 1, U, 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 U la reducción de densidad, entonces no se puede generar la reducción de densidad que se puede generar a través de diferenciación. Podemos calcular las diferencias parciales para todas las variables involucradas y la cúpula de densidad se va a definir cuando vamos a empezar a manipular con una semiguncia para la reducción a cada una de las variables de las variables. Ahora, ya definimos la reducción a cúpula, y viene otra pregunta muy importante, ¿para qué no puede ser una cúpula? Bueno, en general, a nosotros, cuando hacemos un poder estadístico, pues nos interesa describir, tratar de modelar, en algunas circunstancias, la distribución de probabilidad conjunta de un vector aleatorio, creo que puede ser representada por esas variables de x1, xd, xd, ¿no?, en la dimensión de un vector. Realmente, eso nos interesa a nosotros hacer, generar esa distribución de probabilidad, quizá para conocer algunas probabilidades en particular, y entonces, bueno, nos interesa conocer ese modular, eso que no es a f, la vamos a adaptar con una f mayúscula, función de distribución conjunta, y es una definición de esa probabilidad. Ahora, esto porque realmente nos interesa, ¿esta función de distribución es útil para describir la ley de probabilidad de ese vector aleatorio? Evaluar el resultado. O sea, si yo conozco, o yo quiero saber de la ley de probabilidad del vector aleatorio de allá, una función de distribución definida así, me sirve bastante, y básicamente está evaluada en el resultado de esta manera. En el resultado, en el resultado, en el resultado, en el resultado, en el resultado. El vector solamente toma un número de argumentos. Entonces, la función de distribución es un objeto más cómodo de trabajar, de toda la medida, ¿no?, en el rn, ¿no? Y, como toma esa función de distribución solamente un número de argumentos, que la podemos estudiar mediante, lo clásico. Por eso, esta función de distribución se usó mucho para estudiar el resultado. Entonces, esa ley de probabilidad conjunto, ¿no? Ahora, sin embargo, una función de distribución conjunta, como la que vimos en la anterior, sigue siendo un objeto comunicado. Porque, como que al final, es una función D, espacialidimensional, que puede tener una forma muy especial, muy particular. Entonces, lo que me van a ayudar a la cópula, por lo cual, este, tiene, organiza su uso, es que me va a permitir separar esa función de distribución en dos objetos. Uno, y bueno, esos objetos me van a permitir, entonces, a realizar esa función de distribución de manera simplificada, de manera separada. Y eso, de alguna manera, simplifica su manejo, ¿no? El ensayo matemático que logra esta significación se conoce como el teorema X-DAR. Por eso, lo vamos a ver en el siguiente tema. Ese teorema, lo que nos dice es que, si yo tengo una función de distribución, de espacialidimensional, para un pector eléctrico, de X1, del píter. Entonces, esta va a ser una función de distribución, si y solo sí existe una cópula. Le dijimos que una cópula es una función de distribución, pero solamente con soporte, con tubo vital y con marginal. Es una función de distribución, si y solo sí existe una cópula, y distribuciones marginales y variadas, tal que se cumple esta relación. Es decir, la función de distribución, evaluada en los puntos, yo la puedo expresar como una cópula, evaluada en F1, donde este F1 dijimos que son las funciones de distribución marginales de cada una de las variables, ¿no? Entonces, hay una correspondencia. Entonces, yo esta pieza, que dijimos que es la función que me interesa, la voy a poder representar esta manera. Y cada entrada es una... Bueno, aquí la entrada es una función aplicada a una observación del vector original. Entonces, estos son los marginales, lo que les decía. Estas funciones aquí son las funciones de distribución de cada una de las variables marginales, ¿no? Y esta es la función. Ahora, ahora, si las variables aleatorias que estoy yo analizando, todas son continuas, entonces, por el teorema de la transformada integral de probabilidad, ¿Claro? O sea, la distribución desde la variable, o sea, esta transformación, van a ser uniformes. ¿Claro? O sea, cada entrada de esta función son variables anteriores que son uniformes. Todos esos opuestos, además, integrados de la probabilidad. Es este de acá, ¿no? Que si f es una variable aleatoria continua, y x tiene a eje como distinción de distribución, entonces, esta transformación, esta variable, es una nueva variable aleatoria, tiene una distribución uniforme. ¿Claro? Entonces, eso es un elemento importante en la parte de cópulas, y la continuidad de esa eje es crucial, ya que de lo contrario, si eso no fuera continuo, el rango de valores, el rango de esta eje no contendría a todo el cielo único, ¿Claro? Por lo que no tendríamos una distribución uniforme, en el caso que esa función lo fuera continuo. El rango de esta función sería, a lo más, un poco con un lugar del cero uno. ¿Claro? Entonces, si eso ocurre, eso ocurre para variables anteriores discretas, no se cumple la definición de cópulas. ¿Claro? Si mi variable aleatoria es discreta, el rango de la función de distribución, no exactamente, o sea, la transformación de uno, no contiene al cero uno. Entonces, eso no cumple con la definición de una cópula o de una cerrada. Pero, en realidad, en la parte discreta, este tipo de construcciones se pueden definir como cópulas. Son las que satisfacen las propiedades estructurales de una cópula, pero de manera escrita en un subconjunto del cero uno. ¿Vale? Es decir, si yo tengo variables anteriores discretas, yo puedo construir una subcópula donde el subconjunto o el rango de la función de distribución va a ser un subconjunto del cero uno. Entonces, ahí sí puedo yo trabajar por la definición de subcópulas, que cuando estoy hablando de variables anteriores discretas. Ahora, si yo tengo variables anteriores discretas y estoy trabajando por una subcópula, yo podría extender esa definición a una cópula. Solo que todos los valores restantes, que no van a estar en el cero uno, menos el rango de las funciones de distribución, que cada una de las más generales discretas, tiene que ser llenado para completar la definición de compra. Todo eso que no está ahí, lo tengo yo que llenar. Pero como lo puedo hacer de una manera infinita de diferentes formas, no es único. Entonces, por eso se dice que en el caso de variables anteriores discretas, la construcción de una cópula no es única. ¿Sabe? Yo lo puedo definir en subcópulas. Si lo quiero extender a cópulas, esa relación no es única. Y como una observación, entonces, solamente cuando tengo las variables anteriores continuas, yo puedo definir de manera única una cópula y hay una correspondencia ahí de manera única, ¿no? Entre una función de distribución y una cópula, ¿vale? Para variables anteriores continuas. Ahora, ¿se puede trabajar con variables anteriores discretas? Sí. Algunos autores señalan que, si yo tengo un vector anteriores y tengo algunas variables discretas y quiero trabajar con ellas, pues a lo cual la representación es única, pero es una. Entonces, es una de tantas y que puedo trabajar con esa función de distribución conjunta, la cual incluye variables anteriores discretas y puedo trabajar con ellas para hacer alguna modelación en particular con una función de distribución en particular. Entonces, bueno, para aquellos que quieran, aunque tengan mucho interés, es porque iniciaron la parte del estudio de cópulas o materiales discretos, cuando les recomiendo este artículo, salió en el 2019, el autor es Gary Gines, y bueno, él hace una descripción detallada de lo que es trabajar con cópulas, pero muy específico, pero es solamente puras variables anteriores discretas, ¿no? Ahora, eh, el de lo grande, el de lo grande, el de lo grande, la demostración, la vamos a encontrar en este libro, ¿no? Inclusive, si no me acuerdo, la demostración está para sus cópulas y después se generaliza, o, eh, a ellos interesados en utilizar, eh, en tener una demostración en el de lo grande. Ahora, eh, en este estudio de las funciones de distribución, pues, también nos puede interesar, generalmente, ¿no? Sorto con temas de, de, de cara, a poder, eh, hacer una estimación de mis parámetros, pues, me puede interesar trabajar con la función de densidad, ¿no? Del caso continuo, una función de masa probabilidad del caso de ese reto, ¿no? Inclusive, en el caso mixto, pues, también, es una combinación. Ahora, del caso continuo, como había presionado, una de las primeras láminas, si, si, si todo lo conocías, este, yo puedo aplicar la derivación parcial, de mi función de, de mi función, o de mi cócula en particular, y obtener la representación de la función de densidad, que estaría teniendo de la cócula, densidad, y el producto de las funciones de densidad marginal, ¿no? Entonces, ahí tenemos, en esta zona de densidad, de las primeras, y tengo mi necesidad de cócula. Ahora, en el caso discreto, yo pudiera definir una función de densidad, una función de masa de probabilidad, a través de una serie de diferencias. Yo, bueno, identificar, a verla, subiendo ese cócula, como la función de densidad marginal, en la variable j, y subiendo ese cócula, para la variable j, subiendo ese cócula, y la aj, como la misma función de distribución, aplicada a y, subiendo ese cócula, con un negativo, y es que significa, que en el trazo discreto, evaluarla en un punto anterior. Entonces, para poder calcular, obtener la masa de probabilidad conjunta, en el trazo discreto, yo lo que voy a poder hacer es, pues, es una probabilidad, y es una probabilidad, evaluada en un punto, y al final, va a ser una función de diferencias. Donde estos son operadores, que aplican a la cócula, y, eh, esto es un vector, nada más como denominación, donde lo que me va a decir es que, cuando yo aplique el operador, de diferencia, donde las, a, la bj, la a, están consideradas, como aquí las definimos, lo que va a hacer es, va a calcular la diferencia, nada más, en la componente bj, la componente bj, va a ser la que va a ser diferente, va a tomar el valor bj, va a tomar el valor bj, todos los demás elementos, van a ser fijos, y por eso estaría yo calculando este operador. Bueno, yo tengo, eh, de calcular esta diferencia, para, bueno, para poder calcular todas las, eh, todas las diferencias que hay, en un vector, d-dimensional, pues, ahí tengo que hacer la comparación de todas esas diferencias, y al final, lo que resulta es que, tengo, tengo que hacer un cálculo de D, elevado a la D diferencias, para tener la función de, eh, de masa de probabilidad, en el caso discreto. Ahora, yo, si se fijan, a medida que yo tenga más variables, pues eso, esas diferencias, en un momento, crecen muchísimo, ¿no? Entonces, a veces, resulta un poco difícil trabajar, eh, por la función de masa de probabilidad, en el caso discreto, cuando tenemos muchas variables, cuando tenemos un fenómeno, de alta dimensión, ¿ya? Ahí hay algunas, este, eh, maneras de poder, atacar este, 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 este enfoque de una manera diferente, inclusive, bueno, yo no soy tan, eh, no conozco mucho de la parte bayesiana, pero si hay un enfoque, se puede trabajar con una representación diferente, en la parte discreta, con un, algo que le conocen como, data application, eh, pero bueno, no son cosas que yo, eh, eh, desconozco de la parte bayesiana, pero sé que hay una manera, como de atacar esto, usando el enfoque bayesiano, para poder, trabajar, con una función de masa de probabilidad, en el caso, discreto. Ahora, y, bueno, el teorema de SLAB, ya como lo acabamos de ver, nos permite, entonces, lo que dijimos es, poder separar, en análisis, de disfunción de distribución. Y eso, lo voy a poder hacer, eh, a través de dos cosas, ¿no? Tengo que analizar, las funciones de distribuciones marginales, unidimensionales, y también, eh, voy a tener, voy a poder analizar, la estructura de dependencia, de forma aislada, usando la copus, ¿no? Entonces, eso, esa flexibilidad, digamos, me permite, el teorema de SLAB. Ahora, eh, dadas, en las organizaciones, independientes del vector, mayoratorio, este vector, para el tratamiento de las distribuciones marginales, se puede optar por, un método paramétrico, o de paramétrico, ¿no? Ahora, tengo el caso en que, eh, paramétrico, yo voy a asumir, eh, cada, función de distribución marginal, pues, va a pertenecer a una familia, parámetro, que está caracterizada por algún, por un vector de parámetro, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, si pongamos que fuera la función exponencial, entonces, que la, que la variable aleatoria tuviera una distribución exponencial, yo pude usar esa función, eh, distribución para caracterizarla, ¿no? Entonces, yo tendría que, eh, si, si, a esa margina, la que está caracterizada por esa distribución, yo tengo que encontrar, tengo que estimar ese parámetro, que en la red, es una manera de caracterizarla, bueno, una manera de, de hacerlo, que puede ser, un valor desestimado de ese parámetro, que puede ser, ¿no? en entre, la suma de las observaciones, ¿no? Ese es un, un ejemplo, puede ser, que mi función, tendencia marginal, puede ser otra distribución paramétrica. El enfoque paramétrico tiene el inconveniente, de que, si los datos observados, no se explican muy bien, por un, por un miembro de una familia paramétrica, eh, puede haber problemas en la estimación, de la dependencia, de la cópula, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, si, si hay algo que no, o sea, si la familia que estamos usando, no se explica muy bien, eh, quizá pudiéramos optar por, por el enfoque. El otro enfoque, puede ser el no paramétrico. El enfoque no paramétrico, eh, no presupone, eh, la distribución, pertenece, una familia, que está caracterizada por parámetros, y, eh, lo que hace, hace, bueno, voy a asumir un conocimiento previo mínimo, incluso nulo, de la función, ¿no? de distribución, o la función de densidad, asumir, a una manera, pero la función de distribución la voy a estimar, a partir de los datos, usando, eh, lo que comúnmente se hace, que es la distribución de, función de distribución empírica. Esta función de distribución empírica, ¿cómo se define? Bueno, se define, ¿no? Es, eh, para el trazo univariado, para el variable j, pues, básicamente, esta suma de variables indicadoras, donde dependiendo del valor que tomen, se asume que cada, que cada observación, tiene una probabilidad de ocurrencia, en uno entre n, y eso se hace, para que esa, función de, distribución empírica. Entonces, se puede usar esa función de distribución empírica, eh, que tiene la característica de, o n, de forma tan segura, de forma uniforme, en x, a la distribución real, cuando n, se va a ir más, ¿no? Es decir, el enfoque de endoparameter, realmente, nos sirve, cuando tenemos, muchos datos, ¿no? Ahora bien, habiendo estimadas, las funciones de distribución univariadas, mediante, sus respectivos estimadores, ya sea de manera paramétrica, o de manera paramétrica, ya después, lo que tendríamos que hacer, para poder, eh, bueno, si, el siguiente caso, que tendríamos que hacer, es ya, estimar la cócula, ¿no? Entonces, si yo voy a estimar la cócula, eh, yo voy a formular, o voy a hacer un factor aleatorio, que va a ser, que tenemos, y, 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 Entonces, si yo hago eso, podemos considerar que estas, estas, bueno, son ya variadamente las tomadas, pueden ser como si fueran ya realizaciones del vector electorio, realmente de la cópula, o sea, el nivel cópula. O sea, yo podría decir, no, no sé si es un rendimiento de esto, pero sin embargo, como siempre va inmerso un proceso de estimación, realmente no podemos considerar que sean exactamente observaciones del vector, y lo que se les, por eso se les llama a las correctoras, no sé cómo, se dan observaciones, ¿no? A esas observaciones las correctoras se obtienen de la transformación, de la función que yo estimé en el primer paso. Entonces, realmente dice, no sé, pero literatura común, celoobservaciones. Entonces, para estimar la cópula, C, a partir de esta celoobservación, también se puede emplear, porque es paramétrico, es decir, suponiendo que la cópula, la función es en su caso, que a veces es una familia, está la representación por parámetros, o un esplógeno paramétrico. Bueno, y más adelante, como mencioné al inicio, y tuvieron el contenido un poco de la aportación, después vamos a detallar un poquito más acerca de la investigación. Ahora, bien, bien, vamos a hablar de un ejemplo de variado, Bueno, para darles un poquito, introducir la idea de uso de la cópula, ¿no? En este ejemplo de variado, vamos a mostrar por qué esa utilidad es separada, la análisis marginal de la dependencia, y por qué nos puede ser útil y nos puede servir. Vamos a suponer que tenemos dos vectores aleatorios por tibos, y variados, x1, x2, y y1, y2, y los cuales tienen mil observaciones independientes, ¿no? Vamos a hacer un diagrama de dispersión de los dos vectores, tenemos de la izquierda x1, y1, ese diagrama de dispersión, y de la derecha, y1 y y2, ¿no? Bueno, ahora, si nosotros vemos esos datos, nos podríamos pensar, o podríamos ver, quizá que haya una mayor correlación a la solución entre las variables que están de la izquierda, ¿no? Entre x1 y x2. Inclusive si nosotros calculamos el conflicto de corrección del piso, yo tendría valores de 0.77 para x1 y x2, y 0.56 para y1 y 2. Entonces, nosotros nos debería concluir de que los x1 y x2 están más asociados, al menos en el sentido liberal del ámbito de piso, ¿no? Sin embargo, si nosotros decidimos revisar los más finales, y en el caso de las variables x, son variables de clínico, de la izquierda y su simétrica, que es normal, y las variables de clínico del Dr. K, el Dr. K, y M y 2 tienen una discusión exponencial, ¿no? Entonces, eso, eso de alguna manera puede afectar la percepción de la dependencia. Dado que marginalmente y1 y y2 son exponenciales, muchas de las normalizaciones se van a situar en el sentido inferior izquierdo del gráfico de la expresión. Entonces, eso va a crear o va a dar lugar a una zona de una alta densidad, ¿no? Que es lo que es el gráfico. Eso nos va a dar más difícil de evaluar la relación con la sensación que hay en el que y2. Entonces, nosotros hacemos una transformación de las variables usando la transformación de Dr. Kipi en inglés, nosotros vamos a ver, y bueno, las transformamos, y así tenemos diagramas de dispersión de las dos variables, estaríamos viendo este comportamiento, y se fijan que en esa escala, en esa escala transformada, las variables tienen la misma, tienen un que dan las expresiones muy parecidas, y en realidad ya en esa escala tienen la misma asociación. Entonces, en esta escala, digamos la escala de la cópula, estos datos tienen la misma estructura de dependencia. Entonces, esto pone de manifiesto el hecho de que, a veces es más conveniente para realizar la dependencia que hay en la circunstancia de variables, para transformar primero la escala del cópulo, y después analizar en esa escala la dependencia que hay en la circunstancia. es un ejemplo. Entonces, los datos que mostré, tú los generaste. Bueno, eso lo tomé, eso no lo he enseñado. Ah, lo tenés. No, pero vamos, son simulados. Son simulados. Claro, con la dependencia, tú la conoces. ¿Tú la conoces? ¿Sabes que es la misma? Cuando, cuando quieres llevar a la escala de la dependencia, aplicándoles distintas instrucciones materiales, pues te queda esto, ¿no? Lo que ves, esto de acá, ¿no? Y entonces, esto pues te pone, te pone a, llevar a pensar que la dependencia es diferente, ¿no? Entonces ahí, por eso hay representación, por hacer una transformación de las variables para que el peso tenga la misma escala, en este caso a la escala de la cúpula, y ahí analizan la dependencia. Ahora, esto además ilustra que el coeficiente de correlación es una medida que se ve influenciada por la distribución de la cantidad que puede ser variados, ¿no? Entonces, eso da pie a pensar, son todos los análisis primariados, en la medida de asociación que sean, que se le conoce como invariantes a las transformaciones monócolas de los materiales. Ese tipo de transformaciones puede ser, por ejemplo, la roda de Spurman, que básicamente es el, es la transformación de Spurman, pero de la transformación de la variable a una distribución de informe, es lo que dije, ¿no? Esta, esta variable es no variatoria, es una distribución de informe, entonces, en esa escala, hay un poco de formación de, de, de piso, y sería, en esa escala, la formación de Spurman, y, también tenemos la tau de Kendal, que se decide, de, de esta manera, que es el valor, de, 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 de nosotros, ahora vamos a estar, un poquito más directo, para, para dar una, de la interpretación, a, la tau de Kendal, para tener mejor la tau de Kendal, eh, se puede ver, desde la lógica, de la medida de concordancia, a qué nos estamos refiriendo, bueno, eh, dos puntos, van a ser concordantes, si su producto, de la mayoría, o la mayoría de los, es una, es una calidad positiva, ¿vale? Y son sus concordantes, si el producto, bueno, es un concordante, si el producto, yo, 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 como coordenadas, como coordenadas, yo, como coordenadas, entonces, bajo ese, esa interpretación, entonces, yo, también, a la, a la, a la, como, la, de los, de talla, y actos, concordantes, entonces, es una diferencia, y probabilidad, también, se puede interpretar, también, desde ese punto de vista, y entonces, una manera de estimarla, es, bueno, yo puedo, eh, ver cuántos puntos, por favor, lo que sabe, y al resto, lo que es importante, y al resto, lo que es el número, tal, para, ¿no? eso, eso se puede estimar, la parte de la, y, bueno, eso, también se puede, eh, decir, claramente, es el signo, eh, de la, 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 y, bueno, ¿en qué sentido son relevantes estas, dos medidas de asociación que acabamos de comentar? Bueno, aparte de, la, no sé, esa resume, una asociación, que es así, variante, de transformaciones, creo que es de, de transformaciones, eh, monótonas, me permite también, para algunas familias de cópula, eh, hay una correspondencia, entre el parámetro que define, la cópula, y eso, y esa, y una de esas dos medidas de asociación, la Tau, la Cau. Entonces, hay una función, toda una función, entre esa, ese parámetro que define la cópula, la Tau, la Tau, Entonces, eso quiero permitir, que si yo no estoy, eh, bueno, yo, entonces, encontrar Teta, aparte del estimador de la, de la Tau de Genda, o de la Rue, de la Rue, de la Rue, de la Rue, y, es una relación inversa, todo, en la Rue, en la Rue, en la Rue, es tal cual, una relación, es una relación, es una relación, es una relación, no es una relación, es una relación, es una relación, igual, igual, sí, poder encontrar los valores, de los parámetros. Es una manera, que me permite, trabajar con esas medidas, y hacer, este proceso, de estimación, ¿no? Que después, vamos a, hablar más, en la parte, de la estimación. Ahora, ya vimos esta parte, de las cópulas, de las comunidades, ahora, vamos a hablar, un poco de, algunas, de las comunidades, de las comunidades, que van, muchísimas, y luego, vamos a centrar, en algunas, a patrofas. Sí, a ver, entonces, para que entienda, alguien, que no es de esta parte, aquí, tienes una probabilidad, conjunta, ¿no? Eso es así, en abstracto, y, introduces cópulas, y en realidad, la cópula, va a ser el objeto, que va a mantener, la dependencia, que podrías tener, de forma más general, con una, densidad de probabilidad, conjunta, ¿cierto? Sí. Y justo ahí, aparece esto del parámetro, que es lo que me va a definir, ¿cómo se vería, digamos, un proceso, que sea completamente, independiente, si tengo, 100 variables, pero respecto a 100, independiente, yo sé que puedo, descomponer, por una multiplicación, de cada una de las, probabilidades, la cópula, que, que, que digamos, que aporta, Probablemente, o se ve común, la cópula no aporta mucho, bueno, se le conoce, es la cópula independiente, la cópula, en el caso, de que todas son, un propiedades, sería, yo era un 2, un 1, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 1, un 1, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, tengo otra pregunta, este, bueno, no sé si lo haces, en la parte de la, de la, de la estimación, pero, por qué, por qué resulta, o por qué es mejor, estimar primero, los parámetros, los marginales, y, posiblemente, en la cópula, la cópula, De las fórculas, ahora sí, como les decía, voy a hablar nada más de algunas, de muchas familias, yo voy a entrar a algunas en particular. De las familias hay unas que son las fórculas elípticas, y de las elípticas, de las construcciones que son elípticas, hay dos que son más especiales, la fórcula rácea y la fórcula tedestrube. ¿Cómo se obtienen esas fórculas? Bueno, si yo puedo, a partir del tema de la conservación inversa, puedo definir estas fórculas a través de esto, ¿no? O sea, una fórcula, o sea, yo tengo la, esa es como la, la parte inversa de la conservación. O sea, yo la fórcula, la puedo poner como la función de distribución, donde a los marginales, lo más claro de las marginales, espero que tengamos la función de la transformación inversa de esa, de esa, de los marginales, ¿no? Entonces, yo con eso puedo, eh, a través de mis actividades de esto, poder definir la cárcel de una hacienda y la popularidad de estudiantes. Usa la función de distribución de la canción de la universidad o de la estudiantes, y que a la edad de aquí va a ser la, la función inversa, en la, en la cultura de las haciendas de allá, y la humanidad, y la humanidad. Entonces, es una manera de poder construir popularidad, o como lo digo que nos estás, pues, por favor. Fernando, nos tengo una pregunta, ¿no? Yo la acercamos, pero no me acuerdo. La eje está ahí, la eje es que se me dice, es una conjunta. ¿La de la gaugena multivariada, o la de la cultura multivariada? ¿Quiénes son las ejes J y la de la humanidad? ¿Son las marginales de esa gaugena multivariada, o pueden ser otras distribuciones evidentes, como marginales a esa época? Bueno, pues, ahí... Puede ser, eh... Bueno, ahí tendrían que ser justamente las funciones de, eh, de, eh, a través inversas de las marginales de cada variable. Si yo tengo una variable y tiene una distribución particular, es esa. Esa, o sea, eh, con esa pudiera yo trabajar para las marginales, ¿no? Pero, eh, también en general... Creo que hay un concepto que se llama popular... En México, en México, en México, en México, en México, tú puedes construir una distribución de esplano, ¿no? Esplano, o sea, no necesariamente de... Pero si tú estás trabajando con un conjunto de acción particular... Pero si tú estás trabajando con un conjunto de acción particular, ¿no? Esplano, o sea, no necesariamente de acción particular, ¿no? Esplano, o sea, no necesariamente de acción particular, ¿no? Esplano, o sea, no necesariamente de acción particular. Y la inversa de... De otras... No necesariamente de acción particular, ¿no? No necesariamente de acción particular. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y, entonces, sí. Ahora, en el caso de la cúpula rauciena... Sí, sí. Sí, 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 sí. Y esta función inversa dijimos que era la normal estándar con media cerebro. Esto me define la calculación. ¿Sabes si hay una selección normal estándar? O sea, que puede ser con media diálogo con vector. Para la selección de la cúpula. Si me den un vector. Sí, vale. No estoy seguro si esos son los más grandes. No, no, no sé. No, 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 no. Sí, porque en la definición anterior. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. la densidad. Ahora, yo tengo que poner aquí la presión de la manera estándar, pero sí la matriz de R es la matriz de la población, que me va a definir la creación de la manera, de la manera de la visita, pero entonces es que la matriz de la la cúpula de la densidad está por esta expresión, es una distribución normal multivariada de 0, alianza 1, pero con una matriz de la sensación de la cúpula. Aunque debe ser simétrica, así que alianza. Ahora, en el caso de la variado, yo puedo hacer la dispersión de la cúpula, la cúpula 2, ¿cierto? Podríamos estar viendo esta feta esta feta, ¿no? En el... Esa es la escala de la de la cúpula. Si vivió una cúpula o sea, con una complicación de unos puntos cifra, tendría este mapa de puntos, una relación de puntos 25 tendría la cúpula y una relación de puntos 35 tendría la cúpula y la cúpula un poco más de puntos en la diagonal. también se puede definir la cúpula en el estudio donde en este caso va a ser variado donde yo puedo usar la la función de densidad que es una función de densidad de la cúpula 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 y en este caso la B Como vemos aquí Aquí sí Para definir esas cóculas Para la flexibilidad Tú pudieras construir Otras cóculas Usando otros mágicos Eso es lo que se llama Cúpulas M No recuerdo bien Igual de igual Y en el caso multivariado Bueno, yo tendría La distribución multivariada Para cada Esa es la función De Para cada una Variable Y Una gráfica De insumersión Se observa Esa es la simetría Yo voy a usar la simetría Como dice Una gráfica Pero si aquí también Vamos a ver puntos Que van a estar concentrados En las esquinas Inferiores y superiores De izquierda La esquina Inferiores y izquierda Y superior derecha Así que significa Ese fenómeno Lo que ocurre es que hay una Está ocurriendo Lo que se llama Una Dependencia En las olas Valores extremos Tienen a Valores extremos Bueno, ahora Más adelante Que vamos a Segunda lámina Vamos a Mirar un poquito De la división De la De la parte De la dependencia De De La dependencia De cola Y nosotros Si hacemos En la escala De la fórmula Si terminamos La expresión De dependencia De la De la Y si la comparamos Con la En las olas En estas partes Tenemos puntos Donde hay una mayor Denseado Bueno Y ya Si hablamos De una propiedad En estas zonas Porque no Una propiedad De la mayor Decubir En la En la Decida De la Noción Pero bueno Que sabemos Que eso Si yo tengo Una misma Atención Cuando yo Aumento Los gramos Medimercades De la De estudios Pues Esto Se va En la Muestra Tiene Que Tiene Que Hacen La Desilusión Noción Noción Y Hablando De la Parte De la Dependencia En Cuantificar Los valores De la Desilusión Que Varios De las Colas Los Lleva De Madre De Madre De Madre Y ¿A qué Me sigamos refiriendo Con esto? Vamos a Revolver Al hecho Dado Que X1 Es Extremo Y Ya Observe Que X1 Es Extremo ¿Cuál Es la Probabilidad Condicional De que X2 También No sea Es El Concepto Que Me Defile La De De La 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 Y Esta Esa Probabilidad Es El Lípte De Quantum Q Vamos a Ver Un Casi ¿Cuál Se va A 0? Esta Es ¿No? O sea Dado Que X1 Es Menor Que De Aquí ¿Cuál La De X2 ¿A Bien Entonces, es como definimos la dependencia inferior, y la otra sería la dependencia superior, la que está allá abajo. Entonces, como les decía, estos coeficientes son límites que están asociados a las probabilidades condicionales, que las probabilidades condicionales superan los centros partidos. En el caso de la dependencia actual superior, la probabilidad de X2 supera el cuantito, a donde X1 supera el cuantito, ¿no? Es básicamente la cantidad que hemos inventado. Entonces, los valores de lambda, lambda L, para límite inferior, creo que es L de inferior y a L de inferior, pues son probabilidades, no son valores que son 1 y 1. Entonces, van a pagar esta dependencia de cola. Si son iguales a 0, vamos a decir que las variables de X2 son independientes, tienen independencia de cola. Ahora, a través de expresar estos límites, digamos, de alguna forma alternativa, se puede demostrar que la cúpula rusa tiene una independencia de cola, y que la dependencia inferior y superior de la cúpula de X2 es igual. Claro, claro. Y la superior a través de esta expresión. Realmente, se trabaja con estas expresiones, pues tienen las expresiones adénticas de las cópulas, y se pueden calcular estos límites para otras familias de cópulas, ¿no? Usando cálculo, ¿no? Esto, nógita, y todo el problema, ¿no? En las cálculas. Entonces, cuando la cúpula es una dependencia de cola, sigan la popularidad en las distintas áreas, y capturar por ejemplo en la parte del riesgo de crédito, porque siempre hay que cuantificar algo que es difícil de medir, y que es importante para la gestión de riesgos, porque en la dependencia hay situaciones extremadamente, como decir, en situaciones extremas, ¿no? Él les puso un artículo en donde habla de esa parte, porque es importante medir la dependencia de colas, y cuando aquí menciona que son las distintas, poco claro, para poder medir esas dependencias, dependencias hacia las colas, ¿no? De las dos que hemos visto, que la cúpula gausiana y la telestudent, solamente la cúpula telestudent es la que tiene dependencia de cola. Hay otras familias, que son las alquimedianas, las familias de cópulas alquimedianas, que algunas de ellas también tienen dependencia de cola, y por tal motivo han sido bastante usadas en la parte de la moderación. Para mí, una de las principales ventajas de las cúpulas simétricas es que es una alta simetría, ¿no? Vamos a ver la línea de 45 grados, ¿no? A veces hay otro tipo de comportamientos que se ven en los datos y que no necesariamente son de esa simetría, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Esta familia de cópulas nos permite a los que se condenan ese tipo de asimetrías que pueda haber. Sí, ¿cómo tiene la universidad? Sí. Bueno, para que terminemos lo de la experiencia de cola. Entonces, si tiene una locura que tiene dependencia de las cuerdas, puede ser como que es una actividad que nos ayudaría a modelar este comportamiento no hay extremos. Exactamente. Por ejemplo, hay una medida que se llama... ¿Qué es el valor enredo? El bar. ¿El bar? El bar. ¿El bar o el eva? El bar o el eva. Es una medida que está asociada a la probabilidad de que ciertos riesgos que nos caracterizan, dependiendo de los riesgos que le dicen, o sea, en una empresa, hay ciertos riesgos, entonces calculan esa... Tiene que incluir esa propiedad conjunta de todos esos riesgos. Y lo que ocurre es que la propiedad conjunta de todos esos se puede modelar bien con cúpulas que independientemente se recorre. Si tú usas una cúpula gaussiana, esos efectos de que puede haber, a lo mejor una empresa... Por ejemplo, un conjunto de activos están asociados al desempeño de empresas y una quiebra, o una dependencia económica con las demás, las demás empiezan a quiebrar y entonces esos extremos o sea, la competencia económica se vuelve más... Tiene una mayor posibilidad de ocurrirlo. Entonces, en este tipo de fenómenos suele ser más conveniente a analizar o analizarlos a la vez de una discusión multivariada que te invita a modelar esa dependencia que puede haber en las cosas. Y, bueno, las cúpulas alquimianas tienen la siguiente forma funcional, es decir, la cópula está definida por una función que se aplica a a inversa en esa función para cada uno de los de las labiales que le traen a la cópula y, bueno, las cúpulas alquimianas. Ahora, esta función está acá, que le conoce a la misma función generadora, es un generador que tiene cada característica que tiene que tener esa función cuando te debes una función de 7, ya está definida al 0, para el gasto alquimianas. ¿Verdad? ¿Verdad? Y, bueno, está como un rango que tiene que ser 1. Entonces, ya voy a satisfacer además de que yo la valuna de 0 me da un valor de 1. Cuando le trae un grito me da un valor de 0. Y además de esas características de esa función, bueno, todas las clases de instituciones que perteneces a y estas características se las van a ir al generador y se van a ir al generador de la sim mayúscula. Y es aquí que me respondo va a ser la simplicación. Si esta función, esta pregunta de funciones tiene la característica que además admite la integración a lo que encanta donde yo creo que tengo que la debilidad de lo que está multiplicando la posibilidad de la simplicación que va a ser mayor a 0 para qué valor de K desde 0 hasta 10 en otro sim. Entonces yo le voy a llamar que esa función es de monótona. Entonces es una forma de caracterizar a ese tipo de funciones. Y si esa funciones es monótona para todo entonces se dice esto a cualquier carga que se va por lo mejor de todo el espacio y se va. Entonces se dice que es completamente bueno. Para estas características que hablamos de estas funciones se podrán ver ahorita un poco más claro como ejemplos. Yo tengo esta simplicación la función inversa de esta es el que me da favorito. Entonces si esa sí que tome de esta función va a ser para que la cúpula que define va a ser la cúpula dependiente. ¿Sí? Y esa es la de más o menos. ¿No es la cúpula? Sí, 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 esa está mucho de la anterior para que sea con una cúpula general. Debe de esas dos tienen que ser aparte de ser directamente la cúpula. ¿Tienen utilizar estas condiciones y esto es una necesidad adicional para las condiciones? Lo que resulta conveniente es que las funciones con las cuales se trabaja más son aquellas que son que cumple esa condición para la que es un espacio multidimensional. Entonces de hecho de las familias vamos a hablar de las familias de cúpulas aquí medianas todas las funciones que vamos a presentar van a ser van a cumplir con la definición de que sean lo que vimos en la manera anterior para que sean una cúpula aquí mediana para la donación de no más y ahí tenemos una lista y la función de esta sí que en este caso es la función generador bueno bueno aquí hay una reacción que tiene la sí y la función generadora viene caracterizada generalmente por parámetros este parámetro para la función para la hay una cópula que se llama la gomber esta es su función esta la sí esta es inversa el parámetro no está antes de la gomber y ahí le va a dar un poco la gomber la gomber la gomber que tiene su expresión su expresión y también aquí vemos la relación que hay entre la relación luego entre la pauta y el parámetro que define la función pasada este parámetro que estamos viendo aquí está en esta función es el parámetro que nos va a definir a la cópula la identica que en este caso son las las apoditas entonces ese parámetro que nosotros que encontrar para definir y poder ajustar unos datos si suponemos que tienen esa distribución una de las apoditas pero ese parámetro cambia la dependencia ese parámetro de alguna manera si te mueve la dependencia porque está ligado con el estado de que no sé si no lo mencioné pero la tabla de que tal es una medida de concordancia que está definida en el valor de su con álbum entonces si hay esta relación entre la tabla de el parámetro dependiendo del valor que tomó el parámetro yo puedo saber qué valor el tabla de que tiene entonces si hay alguna manera que caracteriza la dependencia a menos esta medida de la asociación para caso lima aquí tenemos de las computadoras para demostrar tenemos las funciones para la y tenemos la gráfica de distribución de dos de dos variadores por su variado para la y si vemos ahí por ahí tenemos que el parámetro que trae dos cada uno de estos un punto nueve para esto entonces aquí voy a tomar cuál es la correspondencia del parámetro y la clave que da y hablar un poco de la asociación de estos dos variables y eso la de arriba es la del creador y dijimos que el cero vale uno y que el más 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 y en una bueno pensando ya como un análisis de que las de abajo siento un poquito mejor que como la doctora de pero la de arriba como qué información es si es más este es más complicado como tratar de a partir de esto decir la asociación bueno no realmente si es como se basa menos en la gráfica que es el nivel común pero acá este tendría que más bien hacer la correspondencia ¿no? la función que es que te tratará y de ahí hacer la correspondencia a lo mejor con la y eso te puede dar una medida en cómo están asociadas al menos a ese nivel aquí lo que vemos es que estas dos la la en particular tiene una dependencia de color en la parte interior pero en la parte superior ya no está y si lo calcula eso es con la dependencia de color usando la segunda recalcación que les comentaba como hay en la la dependencia de color es de dos a los de 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 o ¿�� de de depresionắn eso es ese po de figuras adicionales pueden servir para corret la cuadra Tiene esa característica Por un área Tiene una dependencia con la otra persona Esos son los sujetos De dependencia Para la completa Ahora, hay otras Son las actitud medianas También se usan Frank Y la Joe La Frank Tiene esta Y la Joe Tiene esta Más o menos bien Esas perfiles En las caras de cárcel Pero yo La forma Es de seguir Hola Yo me digo Como les decía También hay otras Familias de cumpleaños Viva gradas Medianas Me parece Que es la BG1 Y la BG7 Si quisieran Detallar más Sobre esto Pudieran ver El libro Hay libro De La BG1 De De No recuerdo el título del libro Pero Lo Fue publicado en el 2014 Y es un análisis De Co-popular Es un libro Es un libro Bastante Rico Todo lo que trae Es un libro De consulta Tiene muchísima Información No es tan didáctico Pero Hay todas las propiedades De muchas Póculas Aquí Consultarán Si quieren El título Del libro Y bueno Ya vimos Esta parte De las De todas Algunas Póculas Vamos a ver La parte De la visualización De lo que les decía Y sobre todo La parte Bivariada Nosotros A la escalita Hemos estado Trabajando En las Póculas Tenemos nuestros datos En la escala Bivinal Hemos dicho Que hay una escala Que es la escala 1 La escala De la cócula Donde uno Nos transforma Con la Función Y distribución Esta es una Variable Uniforme Pero hay otra Escala Adicional Que se puede usar Que sirve mucho Para visualizar La dependencia Entre variables En el caso Que es Aplicarle A la La transformada La inversa De la función De la Normal Estándar Eso te lo lleva A la escala Normal Entonces Eso Te permite Ya de alguna Manera Visualizar La púcula En esa escala Y ver Que tanto Se separa De la De la Formación Normal Eso ¿Cómo es? Ahora Esa es una Formación Que usan Y es una Transformación Estrictamente Que se siente La Empieza A la Espalda Entonces Lo que ocurre Es que Hay un principio Que se llama El principio De invarianza Que Si yo Tengo Una Una Función De Succión H Con Variables Continuos Y una C Si yo Hago Una De la Aplico Esta Función Que es Precisamente Reciente Entonces El vector Con la Transformación Que va a Tener la Misma Cópula El vector Transformado Por esta Función Tiene La Misma Cópula Entonces Nosotros Por eso Podemos Seguir Trabajando En esta Escala En esta Transformación Y no Estamos Modificando La Cópula De Ese Vector Transformado Todo Eso Esa Esa Varianza Entonces Cuando Nosotros Trabajamos En esta Escala Yo Puedo Estar En esta Escala En la Escala De Una Pero Si yo Lo Transformo A la Otra Escala Y Puedo Generar Gráficas De De La Distribución En esta Escala No van a Ser Tráficas A Comportamientos Como En el Caso De La Normale La Casi Pudemos En el Caso De La Tere Estudé Pudieron Nosotros Y Entonces Lo Que Se Resume A La Dependencia Que Hay En esta Escala Se Transforma En esta Escala Normal Entonces Ya Las Gráficas De Un Tonto De Se Tener No Puede Analizar Que Tratos Se Separan Del Comportamiento Normal Depende De La Que La Analizó La Gráfica Se 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 Me Da Una Comunidad De La Cúpula Que Pueda Ver Ejemplos De Otras Cúpulas Perdón Perdón El Tanto Debamos Están En La Escala De 1 Y Las Están Provenientes De Una Cúpula Lagunciana Y La Derecha De Una Cúpula T Y La Pregunta Es Para Llegar A La Escala De La De Arriba ¿No En Cúpula No Nos Podemos Podemos Saber Cúpulo Cómo A Partir De Una Gráfica De Contorno Mica Y Los generos Pero La Transformación Es La Misma Exacto Tu Lupa Para Están A Escalar Siempre Va Ser La Normal Estrata La La Exacto Gracias Entonces Si se Fijan Aquí Yo Tengo La Púpula 2 Púpulas Crito Con A veces Porque Esto Pues Si De Una De Un Un Claro Es Pero Esta La No Tanto Cuando Yo No Llevo La Escalada Normal Veo De Esta Manera Aquí Ya Puedo Verlo Visualmente De Una Más Clara Y Esta Tendría Es Entonces Ahora De La La Púpula Púpula De La Púpula Y La Transformación Y Esto También Esto Y Esto Si Se Fija Es Difícil Un Poco Diferente Cuando Yo Me Llevo A La Escalada Normal La 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 Escalada Un Poco Más Claro Si Llevo Esto Así La Posible Dependencia Si Llevo Estas Dos Pero No O sea Pero Generalmente Se hace Esto Para 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 Estas Gráficas De Contorno De La Cúpula Y Vaya Normalizada La Gráfica Anterior Porque Sabía Cuál Era La Cúpula Que Era Normalizada Pero Cuando Yo Tengo Datos Y Desconozco Que Se Puede Usar Un Usualizado De Tendencia De De Para Poder Estimar Cuál Va a Ser La Gráfica De Contorno De La Cúpula Y Mariana Normalizada Pero De manera Espírica ¿Vale? También Me voy a Conocer En realidad Yo tengo mis datos Y no Los Conocen Entonces Puedo Usar Un Un Suavizado Un Kernel ¿No? Puede Ser Un Kernel Normal Y Entonces Yo Puedo Construir Las Gráficas De Contorno De Las Densidades Que Lo Van A Sentir Y Paso Entonces Yo Hago Eso Yo Tengo Aquí Ya Porque Porque Las Gráficas De Contorno De La Normalizada Yo Tengo Las Gráficas Pero Se ve A lo mejor Se aprecia Mucho Con la Escala No se Ve Ya Las Tratornos Escala También También De Un Pueden Así Un Poco De La Verdad Es Es La Manera Empírica Entonces Nosotros Tendremos Viendo En La Cámara De La Cámara De Variada Normalizada Sería Gráfica Del Estilo Porque No Sabemos Esto La Cámara Hay Paquetes Que Tengo El R Se L R R R R Cámara 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 Tiene La Funcionalidad De Tengo Tengo Mis Datos Y Puedo Fructurar Estas Gráficas Y Gráficas Y Variadas Normalizadas Y Pintas Bueno Creo que Si Pero Igual Intentar Lo Lo Comentamos Ya Ahora Estos Son Los Gráficos De Las Cúculas Y Variadas Normalizadas Sabíamos Están También Defendidos Pero Si Uno De Dice No De Eso No Se Quiero Y Solo No Sabemos Desde Un Contamino Nos Construyendo Así Ahora Se Puede Exemplar Un Rango De Dependencia Usando Las Cúpulas Yo Puedo Hablar La Cúpula Notar Notar De Trabajos A Trabajos Trabajos Es Trabajos Trabajos y tratar las situaciones que te hagan. Esa siguiente cosa de otros que tienen que representar cuando el valor de posiciones podrían valorar la cúpula y tratar de valorar. Vamos a saber lo que es la parte del proceso de estimación. Para el proceso de estimación nosotros vamos a ver en el caso de que la cúpula pertenece a una familia paramétrica. Si pertenece a una familia paramétrica quiere decir que hay un efecto de parámetros que se realizan y que se les hace un poco de asumiendo que la cúpula pertenece a una familia. Yo creo que tengo que contar es que lo que quiero buscar es estimar para poder contar cuál es la cúpula que tiene relación con lo que está asociada con lo que yo tengo. Entonces si los maquinales se conocían la respuesta por esto es decir sería algo observable. Volvemos al tema que me he dicho de los datos observables y las pseudo-observaciones. Si yo realmente los conocía sería observables y las dimensiones que te está haciendo en el vector se podría hacer por más o menos bajo el supuesto de que más o menos se conoce. Si yo no los conozco entonces me van a tener de alguna manera que en este puesto de estimación se conoce que se van la tos entonces lo que tenemos que hacer es estimarlo también para poder ser más estimado el vector es dar cero para caracterizar la cúpula. O sea, ya sea estimarlo de manera conjunta como decíamos o de forma independiente. Ahora, como lo habíamos dicho previamente existe todo tipo de estimación para lo marginal. Puede ser para mi un parámetro o un parámetro. El margen es si yo estoy asumiendo que el margen es una parámetro entonces yo tendría que para cada una familia para cada otra para cada margen y le tendría que encontrar el parámetro que caracteriza a esa margen o puede ser un parámetro o un vector de parámetros. Ahora, el problema de la estimación entonces se va va a centrar en la distribución de la distribución multivariada y se da el cheque de la pola. Esa función de distribución multivariada pertenece una familia paramétrica donde la cúpula pertenece una familia paramétrica y cada vaginal también se da la familia paramétrica. Entonces hay un vector para la cúpula y hay vectores de parámetros para cada una de la moda. Entonces si yo tengo o asumo que todas las variantes son absolutamente continuas entonces yo puedo como decía derivar y puedo encontrar la función de densidad de la función H o la H de gúscula o la H de gúscula la de gúscula la densidad de gúscula se da por la tensión de densidad. Entonces ahora yo puedo encontrar con de gúscula la información de gúscula podemos usar todos estos parámetros de gúscula de gúscula de gúscula yo puedo hacer la función de gúscula todo lo hecho en el tomador es decir es decir calcula esto calcula la función del otro centro y entonces esto se lo resuelve o podría tener la resuelve así para buscar el máximo de esa función ahora la función está dentro de los parámetros pero esta estimación completa tiene dos inconvenientes uno es que si los parámetros están bien explicados y los marquinales esta estimación del metámetros va a tener el sesgado hay estudios empíricos si los marginales no lo piden bien si no las familias paramétricas que todos tienen para los marginales de los parámetros van a ver el sesgo y el otro inconveniente es que esta 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 es este de competición del mandato porque yo tengo igual a 10 si tuviera un tratado aleatorio y es manera esa entonces yo tengo una tabla rociando al final de la semana si hablamos en esta época de alta intencionalidad ya también para hablar de una estimación de 65 parámetros tampoco está como ya hay métodos que estadísticos y que buscan estimar muchos parámetros volviendo a la parte de la de la de esta relación que teníamos de la de la de de esa relación con parámetros la cúpula gaussiana está caracterizada por la por la cantidad de varias 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 veces tienes este esta parte pilar si tienes que todas las diferencias que hay y variadas entonces es el enfoque al temor de tiempo es que se genera la diferencia para los marginales o que realiza estimaciones en dos etapas lo que hace esto es que primero se estiman todos los marginales se sube que tiene esa distribución entonces yo encuentro el vector de parámetros que caracteriza de manera marginal y una vez que lo tengo inserto todos los estimadores en la necesidad de la cócula para solamente estimar el vector de parámetros que sería esto que vamos acá ¿no? yo ya estimé estos vectores ya caracteriza la función de imaginar lo inserto la generación de la cócula y o cuánto es el máximo solamente de ese vector ahora la ventaja computacional de este método tiene que acompañar una pérdida de eficiencia comparada con la eficiencia de la variabilidad que tienen los parámetros que tienen son más eficientes cuando hace su virtud completa que cuando lo hace separado ¿no? Ahora también como comentamos se puede si no si no hay una familia paramétrica porque la anda tú puedes decidir oye puedo hacerlo a través de un método no paramétrico para cada marginal y eso es como había dicho hace rato otra vez la función de destrucción empírica ¿no? Es una función yo estimo la función de destrucción marginal y eso lo podemos usar entonces para crear las pseudo observaciones en la escala de la popula y con esas pseudo observaciones estimar usar el torcimiento de máxima velocibilitud y realmente a este se le conoce como estimador de máxima pseudo velocibilitud ¿no? Tenemos estas pseudo observaciones acá entonces es básicamente insertar esto en la división de velocibilitud y entonces ya encontrar el vector de parámetros usando esos valores ¿no? ese ya es el máximo de esa densidad de popula para los errores estándar de estos sistemas de pseudo velocibilitud se pueden obtener la derivación parcial de la densidad de la popula eso lo se puede encontrar con detalles donde no se puede encontrar este ejemplo y bajo intendencia o bajo familia de populares se se indicado la estimuladora es y sea también establecido cuáles son sus posiciones para regular si es importante cuando tienen otras familias de poco y en esta en esta en de los niños además de estos métodos también otros podemos complementar por el caso bivariado con el método del momento que es lo que decíamos que puede haber una relación funcional entre la dependencia del adaptado y los parámetros que están caracterizando las cómulas yo puedo estimarlos y entonces con esa inversa de la relación funcional puedo calcular por esa parámetro que caracteriza la popula hay una lista de las relacionaciones funcionales que caracterizan las cómulas la oceata la te el 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 lo que había visto era que se puede tragar a más inyecciones en el caso de las artimerianas las artimerianas tienen más dimensiones solamente si es un solo parámetro solo esa dependencia va a estar como restigida ese parámetro entonces en el caso del método de momentos una referencia que hacían pues si tienes 10 variables aleatorias calculan las 10 relaciones de dependencia y ese es un promedio para tener una sola tarjeta y esas ya las relaciones con el parámetro de la artimerian que en el caso de las medianas ese parámetro puede ser un solo parámetro o hay las variaciones que tienen dos otros parámetros pero en el caso de varias dimensiones se mantienen a diferencia de la particular relaciona en la particular que aumenta dependencia del vector de recuperación ahora no solamente hay métodos paramétricos para terminar la cócula vamos que la cócula no es una familia paramétrica un estimado es la cócula empírica es como el análogo de la gestión de distribución empírica para nivel cócula las humanidades identidad doble este bueno básicamente es ese análogo hay las también van a hacer observaciones en este caso no para la cócula empírica lo que puede venir es que puede tener un gran sesgo para el tamaño de montes pequeños es uno de los en general hay las observaciones pues ahí puedes tener rato rato pero en este mismo marco no para ver los otros los modos suaves para estimar la puede ser la la repítica la cual se define de esta manera donde esta función esta es una función de distribución de una variable variable beta como parámetros r y n más 1 menos al donde ya recuerda los valores de 1 a 1 más 2 y esta es la y contra el ramo de la variable que se conta de los tipos de la persona entonces esta función meta se puede reemplazar a la supusada y entonces esa es un avisamiento de la glácula meterefírica que se reemplace el producto de distribuciones varias medicadoras por productos de distribuciones más menos hay un poco tipo de cosas 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 ahora ahora hasta hay lo que mencionamos de la que quería mencionar de la estimación y no estoy metiendo en la parte de la medicina al final pero igualmente a la pena después a jol para utilizar esa cosa ¿verdad? 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 hay muchos tipos de cóculas que se pueden eliminar la manera que son ciudadanas que se tienen otras cóculas extremos de embargo ya cuando debes mayor a dos ya empieza una limitación de las cóculas que se pueden usar lo que les decía las cúculas alineadas por ser para esto que no va creciendo con la dimensión de alguna manera la dependencia se pone un poquito más destructiva que las modeladas entonces en el caso multivariado a menos de la experiencia que yo he visto digo eso ya es una reflexión personal es que la mayoría de las cúculas que se usan son cúculas elícticas la cúcula la cúcula la cúcula la cúcula inclusive este cóculas con con su sesgo la 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 mamala simétrica multivariada la t y eso está realizado por los marquinos de formación en el caso de que la dimensión puede hacer mucho bueno se puede usar el vector de estimación de momentos para la re la re porque si nos vamos a máxima vecinditud ya son muchos estados dispados puede hacer que el procedimiento de utilización sea muy demandante eso se puede hacer con puntos y hay un tipo de cúculas seguramente no aquí van a contar otra ya realmente se han hecho muchas contribuciones en los últimos 15 años de cóculas una de las cóculas que son muy flexibles en el caso de las cóculas de re básicamente es una descomposición cascada de cóculas bivariadas y la mayoría bivariadas condicionales para poder representar la función de densidad cócula es un tipo de cóculas igual después vamos a trabajar ahora podríamos hablar de esto en otra ocasión y hay un tipo de cóculas ya he estado usado las cóculas tipo las cóculas también hay cóculas arterianas con terapia y no los corresponde muy bien pero valía la pena explorar las opciones hay para controlar la situación de lo que es una pregunta ¿esas las especificaciones de las otras arterianas no son específicas o puede tener más experiencias también en caso según hasta los de las son distintos para la definición no puede ser igual a todo habría que revisar bien el detalle de la función para que es que es el uso de la 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 es un otro que es flexible para poder modelar escenarios donde hay distribuciones continuas distribuciones binarias o a o o ahora esto es lo que decía ¿no? ¿puedo modelar datos en años institucionales? ¿cómo se define la cúrgula? bueno bueno vamos a suponer que tengo yo un vector que tiene que tiene que tiene dos vectores y el X1 donde X1 representa un punto de dimensión de un grupo de y un equipo vector de X utilizado los dos separan así entonces la dimensión es de uno de especiaciones de otro de mitad también de los mayores que estoy buscando desde este punto entonces les tengo esa separación yo puedo cada variable X J hasta D bueno te va a detener las materias de discusión ¿no? dijimos que eran los originales también esas originales pueden tener distintos niveles o categorías entonces la variable ordinal puede tener valor de cero está el tipo de niveles que tenga cada variable ordinal oye un conjunto de variables que van a ser la parte de las originales se ve creo que esta variable latente normal estándar y esa variable latente va a ser lo que va a hacer es como es una variable latente porque no la estoy observando pero su comportamiento su valor determina el valor que toma la variable ordinal y eso lo hace a través de esta expresión el valor que toma la variable latente va a la cifra de la cifra de la cifra de la indicadora de el valor de la de la latente bueno si el valor de la latente es mayor un punto de corte voy a sumar los valores de las latente y no va a terminar de corte laminar vamos en la siguiente laminar voy a poner un ejemplo para tratar de ilustrar más claro a que me estoy refiriendo un punto de corte ahora vamos a suponer que yo estoy yo tengo una variable que tiene solamente tres variables y es la tribulación entonces yo lo que tengo que hacer es es que si la la latente es así porque sabemos que es una normal escándola toma un valor a este punto de corte entonces es que está bien 25 nada de 0 o sea lo que yo puedo ver en nuestro estado la cantidad de una variable normal y aquí yo tengo un punto de corto si la variable latente toma valores este punto este punto la variable va a tomar la revolución si la variable latente toma valores entonces el valor de x va a ser igual a 1 estoy sumando 0 más 1 y si el valor de la variable latente a la región 3 entonces el valor de 5 va a ser 2 entonces lo que está ocurriendo es que el valor que toma la variable latente ese es el valor que voy a aportar yo a la subyacente es el valor que va a tomar la variable latente entonces es una manera de generar una correspondencia en una variable latente y una variable latente que se genera a través de los valores que tomas a y esto va a las veces porque no la violencia es amante yo lo que estoy observando los valores que toma la variable es que importa y estoy suponiendo que la variable latente va a tomar ciertas valoras que van a ativinar el valor de la variable latente que y son la cultura oceana es decir la continuación de después a la forma Z1, Z2, ¿sabes? Digamos que se construyó con la popular Oceania. Están las pescas y lo están llevando a un pescado. Están las pescas y lo están pero ahí tengo una pregunta. Ya que tenemos la Z1 y la Z2, los variables y no las delito que hay cópulas, se calcula la correlación o la dependencia entre Z1 y Z2, o sea, todas las Z, ¿no? si de alguna manera la Z1 que son las variables latentes que están asociadas a las discretas induce una dependencia pero esa dependencia no es directa, la dependencia directa es entre Z1 y Z2 las latentes continuas y las distintivas originales ¿esa dependencia cómo es con respecto a las variables originales que eran discretas? mi problema original es esa, las discretas y las continuas llena de la correlación, ver o analizar la correlación de las discretas originales y las originales lo que hago es que las discretas originales las transformé por una latente que sea continuas, sobre esas continuas he hecho toda la teoría de cópulas pero ¿cómo es esa dependencia final que yo obtengo respecto a la dependencia de las variables originales? la dependencia de las variables originales se hace de hecho en la escala observable por ejemplo de la de la tabla que es o sea, yo usando la tabla o la etiqueta en ese nivel observable veo cuál es esa asociación que hay entre una discreta y una y una continua o entre dos discretas entonces pero ahí la asociación es entre las las zetas digamoslo así la asociación de la matriz esta ajá es entre la entre la latente y las continuas que tenía esta pero yo quiero entre las continuas originales no las latentes las continuas y las y las la interpretación voy a usar la tabla de kendall para medir como esa dependencia que hay de esa escala original es como algo parecido a la según yo a la a las poblaciones que hay a una de la relación polipónica y policerial la relación policerial es una dependencia que sea se entera entre una variable continua y una variable terminal y la polipónica es la 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 o entre dos o finales. Y entonces es ahí, en ese nivel de tabla de crédito, recordemos que las asociaciones de dos variables hablan de la concordancia. Entonces, estamos interpretando la asociación a nivel de unas medidas concordantes y después, cuando tenemos un tabla de crédito, la interpretación que le vamos a dar, ¿por qué nos sirvió tener esa latente atrás? Porque vamos a unir la tabla de crédito con la medida de correlación a nivel normal. Entonces, recordemos que hay una función puente, o hay una función que se relaciona a la tabla de crédito con las correlaciones. Entonces, con eso estamos haciendo como esa conexión. O sea, la dependencia la hacemos como nivel concordan de variables, medidas de concordancia que la tabla de crédito, la transformamos con esta función puente para que esas correlaciones estén a nivel de una escala de correlación de piso, una escala normal. Y una vez que hago esa transformación, ya tengo yo entonces un vector que caracteriza una escala latente para las variadas ordinales y normal, transformada para las rutinas que tenía y puedo construir la popular opción. ¿Cuál es la función puente ahí? La función puente, es decir, es un la función puente para la escala cortivo es es el cerro hipermólico, no se sabe como cerro no se sabe lo que creo que no va a estar bien, porque a los dos signos de Raúl no la vi, porque ya no estamos la sigla y cota si las dos son continuas, esa es la función puente. Pero, en el caso que tenga una ordinal y una continua, hay todo un artículo específico donde viene ahí cuál es la función puente, si la pueden, si se pueden, pues, de hecho, échase una narra que sigue, donde menciono, en este punto, la forma de hacer esta estimación para hacer las tiempos, hay una serie de artículos a partir del dos mil dos mil diecisiete, dos mil diecinueve, el rey del siglo, donde han estado construyendo todo esta, todas estas funciones puentes entre empezaban, esas funciones puentes las tienen entre continuos, que en estas relaciones tienen mucho tiempo que se estableció, pero también la versión puente interna linarias, linarias, y con fino, después van a tener una de alinearia con tres valores, en área con una cosquino, y después entre linarias y binarias, sacan todas esas relaciones, esas operaciones, esas funciones puentes, hay un paciente en particular que permite encontrar esa, hacer la estimación de esa matriz, las correlaciones de esa matriz en la TESTE, y si uno le piste aquí, cuando busca el paquete, viene todo en la parte matemática de, justamente te explican todas esas funciones puentes que hay para poder relacionar la TESTE cuando las asociaciones entre las variables son binarias, son terminarias, son ordinales, o finas, etc. Hay muchas combinaciones ahí, y lo importante es mencionar es que si yo tengo una matriz de datos, yo he hecho el ejercicio por una de datos en red, mil observaciones y dos mil variables, yo, a esta matriz de datos que yo generé de manera de que se acuerdan una destrucción normal y algunas de ellas para binarias, sí, yo la le pide el paquete para encontrar la estimación de esa matriz de correlación, y no me tomó unos cuantos minutos hacer la estimación, o sea, quiere decir que en alta dimensión de edad llegó, a menos hablando antes de el número de variables, este paquete tiene un desempeño aceptable, ¿por qué? En este artículo en particular hicieron algunos ajustes para que fuera posible correr en alta divisibilidad, no he hecho la prueba de tener un conjunto de datos con más observaciones, puede ser que el desempeño al momento de la estimación, pero al menos ese tipo de ejercicios que no se ha hecho y digo que no tarda no se va a una estimación de muchos minutos, ¿no? Perdón, ¿esas mil observaciones tenían dispuestas y continuadas? Sí, bueno, hay unas binarias y dos mil variables, ajá, mil observaciones por dos mil variables, muy variables en plan de las que se hagan contidas y binarias. Entonces, con esto usas el paquete y te estima ya la función de, bueno, obtienes la, hace magia el paquete de magia, ajá, la gama que es la, bueno, lo podemos caracterizar como si fuera la función, digo, la matriz de correlación, o sea, el paquete hace magia porque hace todas estas funciones, puede hacer ya algunas aproximaciones y yo lo usé, yo usé este paquete por ejemplo para datos de inspecciones genéticas, ¿no? Datos de inspecciones genéticas, donde tenía también datos clínicos, ¿no? Los datos clínicos los traté, la mayoría como, algunos eran para ellas binarias y algunos eran para las primeras. Apliqué esos datos y obtuve la matriz. Oye, ¿sacaste algún artículo de este trabajo de aplicar inspecciones genéticas? Sí, bueno, ya este, está la, ya no tenemos la respuesta. Este congelo tienes con Gabriel o con el cliente de Siman. Lo, con el cliente de Siman. Pero este, bueno, también Karen, este, bueno, pues, la vamos con eso que concluyó, pero el trabajo más fuerte lo hice con el cliente de Siman. Ya mandamos las, las respuestas, de hecho, no crearon. Entonces, ya, yo espero que ya pronto lo vayan a buscar. Digo, nos dijeron, este, que fue un, este, una, tuvo la suerte, ¿verdad? Que fue una decisión de nombre. Entonces, estamos, pues, tenemos el optimismo de que quizá ya con eso no lo vayan a aceptar pronto. Y ahí usé esa parte. y eso que es el trabajo que te decía tiene que ver con lo que la otra plática que te decía de la de la de la de la de la de la pero está ligado. O sea, de vez que me decías que tenía algo de la y bueno, pues, ahí acaba la presentación. A ver si yo creo que chicos tienen dudas, yo también te propongo que tomes algo de agua. ¿No te haría daño? No, ya te haría grita. No, si le pido a las que tienen para el cabrón. ¿Estás bien? No, si bien, no, déjame yo creo que que todos nos aprenden. Vamos a ver. ¿Qué eras? La veinte para la una. Igual hasta veinte acá que por Martín, si no deberías que comiéramos una o dos. Ah, ya sé que fuéramos a tocar o que queriéramos vida. ¿Esta le puedo preguntar a la serie? ¿Cómo ves esto? ¿Conos aquí? O le preguntamos a la serie. O sea, seríamos nosotros cinco, ¿no? ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones? Mira, es temprano, ¿no?